Donde vos estás, de acá en más Siempre sale el sol Siempre sale el sol Vos ponés la radio para empezar Que de seis a nueve vamos a estar Ser tu compañía por la ciudad De acá en más De acá en más De acá en más Está en Urbana Play 104.3 ¿Cómo les va mis compañeros? ¿Cómo estamos Guido? Buen día ¿Cómo estás María? Buen día Acá estamos bien Ya absolutamente compenetrados Con el campeonato del mundo Y con alguna esperanza De poder ver en plenitud A todos los jugadores Después del partido de mañana Porque todavía tenemos que sufrir Un partido más Para que no los toquen Y acordate que mañana jugamos Dos y media al mediodía Un partido que El maldito contrato con los No te gusta Y no Yo no quiero jugar más Bien Les quiero decir que Rolo Buen día Rolo ¿Cuánto pesa eso? Acaba de llegar de Mar del Plata Y trajo Una caja de alfajores artesanales Milagros del cielo Que es una Pero el peso Te sé que viene en micro Porque si no Exceso de equipaje seguro Son los ganadores Del campeonato de alfajores Peso neto Mínimo Kilo B Es una cosa loca 12 alfajores Un kilo Gracias querido Rolo De nada De nada Alberto ahora les vamos a acotar Se descompensó Tuve una úlcera sangrante En este En Bali, Indonesia Donde estaba participando Del G20 Ahora está en el hospital Le están pasando suero Porque quiere recuperarse Para ir a la entrevista Con el presidente chino Con Xi Jinping En media hora Pero ahora les contamos Pero bueno Es una barbaridad Es una barbaridad Disfrútenlos Increíble ¿Lo podemos abrir? Igual Eso es lo que iba a decir Yo quiero saber Muchas gracias Rolo Pero si lo podemos ir abriendo Si hay piedra adentro O hay alfajor Pero son los que ganaron El concurso Sí Mundial de alfajores Mundial Mundial No argentino No, no Campeonato dice Campeonato mundial de alfajores ¿En serio? Es impresionante Ay, mirá Ah, pero que pedazo de alfajor Son todos de chocolate Buen día ¿Cómo les va? No, no Todos cubiertos en chocolate Pero hay de diferentes Ay, mirá Esto es una granada No trajiste de fruta Encima enseña cómo comerlo Porque dice que hay que cortar Partirlo a la mitad Bueno, una cosa espectacular Avellana Con licor Cacao Muy, 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 muy rico Gracias Por favor Impresionante Por favor Bueno, muy bien Vamos a probar los alfajores que ganaron Que acá no se consiguen en Buenos Aires En Buenos Aires no Por eso ¿En Mar del Plata estallan? En Mar del Plata en realidad tienen dos locales Y lo que estalla es que son locales muy chiquititos Y tenés que estar tipo una hora esperando para que te atiendan ¿Tuviste una hora para comprar esto? Una hora esperando Entre películas Así que el esfuerzo vale dos No, no, mira lo que es Una hora de cola Una hora de cola La gente se para y hace una hora de cola para llevárselo Sí, 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 sí Tiemblan las otras dos marcas fuertes que hay ahí en Mar del Plata ¿En serio? Sí, sí, sí Lo más tierno que nos pasó en el año es esto Es una hermosura ¿Petí, es una cola larga o son muy ineficientes despachando alfajores? No, no son ineficientes, María No, bueno No, no, está muy bien lo que planteó María Las dos cosas Claro, o sea, la parte de atención al cliente en servicios Son muy buenos elaborando alfajores Le falta un poco de... Pero hace falta que le peguen este sopá Son marcas chicas, tienen una parcimonia diferente Se manejan en un ritmo diferente Muy artesana, muy artesana en todo Un beso grande, un milagro del cielo Sí, un beso Un beso Qué maravilla La semana pasada fue el campeonato del alfajor No del alfajor, de la milanesa de... Ganalo De sándwiches de milanes Ganalo tu humano, ganalo tu humano siempre Hubo sándwiches de milanesa También hubo de la empanada Que salió que la mejor es la catá marqueña Ah, ok Yo no desconozco cómo se hace la carta marqueña La vamos a averiguar Bueno, muy bien Vamos a la información de lo que está pasando en Indonesia Con la salud del presidente El presidente, como ustedes saben, Alberto Fernández Estaba en una gira Primero fue a Francia, a París Se reunió con Emmanuel Macron Y llegaba a la parte más relevante De su gira en términos de lo que tenía esta tarde Tiene previsto dentro de media hora Es un encuentro con Xi Jinping El presidente chino ¿Qué pasó? Alberto Fernández llega a la cumbre Hace algunas horas Empieza a saludar a los distintos presidentes Y mientras saludaba a Pedro Sánchez El presidente español Se desmayó, Alberto Fernández Consangrado Imagínense el susto de la situación De ver que el presidente se desploma En esa situación De ahí lo llevaron Se fueron con el ministro de salud de Indonesia A un hospital para practicarle estudios Y el primer parte médico Habla de una gastritis erosiva Con signos de sangrado Y después más Con más Sí, de un cuadro de hipotensión Digamos, o sea, que se desmayó Cosa que no dice de esa manera el parte médico Y que el cuadro es de gastritis erosiva Después se detectó en realidad Una úlcera de duodeno Aparentemente Obviamente ninguno de nosotros es médico Ni médica Ni conoce exactamente el cuadro Pero la información que nos llega Es que es un cuadro Que se trata con antibióticos y reposo No es un cuadro, ¿no? Sí, y que la úlcera de duodeno Es la que produce la gastritis consangrado Entonces, frente a eso El tratamiento es Con medicamentos, con reposo Y que hay una parte de la delegación Que le recomienda volver Sí, los médicos querían que volviera Dice que de haber estado en Argentina Se quedaba internado Alberto Fernández no quiere faltar A la reunión con Xi Jinping Que es en media hora Entonces, le estuvieron pasando suero En la clínica Y volvería eventualmente A tener la reunión con Xi Jinping Y supongo que van a tratar De que regrese lo antes posible Para iniciar este tratamiento De antibiótico Va, tiene su médico ahí, ¿no? De hecho, el parte médico Salió de la unidad médica presidencial Lo que pasa es que me dicen Que hay un tema también Con la coagulación de la sangre Del presidente Que había tenido un episodio Con un pulmón recientemente Y creo que estaba medio anticoagulado Así que, bueno, están con ese cuadro Con Alberto Fernández En este momento El doctor Federico Saavedra Es quien firma el parte médico Que forma parte De la unidad médica presidencial Mientras esto ocurría Quedó Santiago Cafiero El canciller A cargo de leer el discurso Delante del G20 Los líderes Recordemos que está ahí Joe Biden Está además, por supuesto, Xi Jinping El presidente chino Que se han vuelto a ver las caras Después de 20 meses Que tuvo que ver con la pandemia Pero en medio también La guerra Rusia-Ucrania Vladimir Putin No fue a la cumbre Es una cumbre Que es el escenario mundial En este momento De los principales líderes del mundo Y en ese contexto Llega Alberto Fernández Y se desploma Saludando a Pedro Sánchez Es una situación Una escena bastante dramática Sobre todo hasta que terminaron De entender Qué era lo que estaba pasando Y qué era lo que le pasaba A Alberto Fernández En efecto La indicación muy médica Es que vuelva a la Argentina Supongo que después De la reunión con Xi Jinping Seguramente acortará al resto Lo cual lo va a traer a Argentina El día del acto De Cristina Fernández de Kirchner Claro En este El 17 El jueves 17 Pasado mañana, claro En el estadio Dio Armando Maradona De La Plata Inicialmente Tenía previsto Volver a la Argentina El viernes Veremos si esto anticipa La vuelta de Alberto Fernández Así que bueno Estamos muy pendientes De la información Que nos llega De la comitiva argentina Y también De lo que son Los periodistas Que están acompañando Al presidente En este viaje La importancia Del encuentro Con Xi Jinping Está Sergio Massa También ahí El ministro de Economía Entre otras cuestiones Más allá de la relevancia Y el peso Del presidente chino En el mundo Tiene que ver con La delicadísima situación De las reservas Del Banco Central Argentino Que sigue perdiendo Reservas Ayer perdió 100 millones de dólares Y en 12 días Perdió casi mil millones Perdió 885 millones De dólares Recordemos que recaudó 5 mil millones Con el dólar soja Pero rápidamente Cerró la ventana De un dólar preferencial Para los exportadores De soja Y eso significó Que empezó a perder Perder, perder Con lo que Primeros ingresos Que tendrían que venir De las cosechas De trigo y maíz Afectados por sequía Con lo cual Los ingresos Del campo Digamos que tiene En el calendario Más adelante No va a poder contar Con todo lo que esperaba No, porque ahora Estás en el proceso De siembra Entonces empezás a ver Cuál es La cantidad De hectáreas Sembradas Y como venís Con mucho estrés Hítrico Porque no llovía Se había retrasado La siembra Y cuando se retrasa La siembra En realidad Termina impactando En la producción Que tenés Y en eso Los dólares Que te llegan De todas formas En estos días También llegaron 700 millones Del BID De alguna manera Compensó Dentro de las reservas Del Banco Interamericano De Desarrollo Bien, mientras tanto Ayer el fiscal Diego Luciani Retomó la palabra En el juicio De Vialidana Que pidió pena de cárcel Para Cristina Kirchner Sus ex funcionarios Y Lázaro Báez Dijo que No iba a pedir La réplica Porque no Consideraba Que las defensas Hubiesen puesto en duda La solidez De sus argumentos Y que no necesitaba La réplica Que se especuló Con que pudiera pedir Luciani Y habló De los agravios Personales Que dijo Que nunca había sufrido Tanto ataque En sus años De fiscal Por la Investida Entre otros De Cristina Fernández De Kirchner Que es la acusada Que volvió A sacar un tweet Diciendo las mentiras De los fiscales Ratificando en su video Su cuestionamiento A la presentación De Luciani También hizo una presentación Durísima En contra De María Eugenia Capuchetti La jueza Que investiga El intento De quitarle De la vida Dice No sabe Ni quiere investigar Dice Cristina Kirchner Que hubiese querido Que la jueza Profundizara En una línea Que aparece Muy floja De papeles Francamente Que tiene que ver Con Gerardo Milman El diputado Que es mano derecha De Patricia Bullrich Que fue Su segundo En el Ministerio De Seguridad A quien Un testigo Que es asesor De un diputado Del frente de todos Dijo haber escuchado Mesa de por medio En un café Decir Cuando le peguen Un tiro Cuando la maten Yo voy a estar En la costa Efectivamente Ese fin de semana Milman Se fue A la costa Estaba en ese bar Pero la persona Que estaba con este testigo Dijo que él No escuchó nada Que el testigo Supuesto nunca Le comentó Que había escuchado eso Y fueron al bar Y las pericias Que dieron Encima había un televisor Prendido Establecieron Que era imposible Escuchar La conversación De la otra mesa Con mesa de por medio Y la cantidad de gente Que había en ese momento Esa es la razón Por la cual Descartó la jueza Incluso el testigo Está procesado Pedido por Falso testimonio En esta causa Es un bar De esos bares ruidosos O sea Es un bar Donde asisten Casi todos los legisladores Que está justo Enfrente del Congreso Y siempre hay mucha gente Que entra y sale Y es esos bares Donde el ruido Del pocillo Es constante Claro Bueno Mientras tanto Sigue la investigación De Guillermo Marijuán El fiscal El tema de los planes sociales Se entregaban Se entregaban los listados Y se entregaban los listados Y dale que va Bueno Y por último Una historia De una tristeza Una pena Que habla de La pobreza más extrema Y la vulneración De los derechos Cotidianos Que no vemos Y se colgó 6 y 14 de la mañana David Bowie Let's dance Put on your red shoes And dance the blues Let's dance To the song they're playing On the radio Let's sway While color lights up your face Let's sway Sway through the crowd To an empty space If you say run I'll run with you If you say hide We'll hide Because my love for you Would break my heart in two If you should run Into my arms Tremble like a flower Let's dance Let's dance If you feel the grace you fall Let's dance Let's dance For fear to die is all Let's sway You could look into my eyes Let's sway Under the moonlight This serious moonlight This serious moonlight And if you say run I'll run with you And if you say hide We'll hide Because my love for you Because my love for you Would break my heart in two If you should fall Into my arms And tremble like a flower Let's do it Let's do it Put on your riches And dance the blues Let's sway A love for you A serious moonlight 6 y 18 Ya salió el sol Un cielo completamente celeste Sin ni una nube ¿Cómo estamos? Jopo, buen día Buenos días, María ¿Qué pasa? Hoy es uno de los títulos meteorológicos de esta mañana Cielo limpio La vuelta del sol Firmamento completamente despejado Se va a quedar así durante todo el día Para redimirse de la lluvia del domingo Y para secar la ciudad No solamente eso, María Sino que es un día de sol y viento seco Con viento del sudoeste O sea que todo aquel es el día ideal Para llenar la soga de ropa Para lavar por ese día Cualquier tarea de pintura Es un día, digamos Y condiciones ideales Para cualquier tarea Que demande un secado rápido Y sí, al sol todavía Más todavía Pero bueno Varios títulos para esta jornada Que tiene mucha amplitud térmica No queda otra que Abrigarse un poquito la mañana La mañana está fresca con 15 grados 9 Pero después Vamos rumbo a una tarde de calor Una tarde de verano 30 grados la máxima para el día de hoy Se van a volver todos con la campera en la mano Voy a decir la frase Sí, a mí me faltó un abriguito Yo salí en remera y sentí que me había accedido Pero como dijiste que veníamos a unos días de calor Te hice caso No, es verdad No, no, vamos rumbo a una tarde de calor Pero no parece, digamos La antesala de una tarde de alta temperatura Así que La mañana todavía justifica algún abrigo Por ahí Los que salgan más tarde Lo pueden hacer por ahí ya En alguna remera Pero todavía la mañana Amerita algo fino por arriba de la remera Y voy a decir la frase Pido máxima responsabilidad Porque esto va a erotizar obviamente a Romina Ah, ahí va Promediando el día ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Rota la veleta ¡Vamos! Rota la veleta ¡Qué roti nomás! Amigos, sí Y entonces Con llegada ¿En qué nos afecta la veleta? Y eso se va a traducir ¿Qué va a ser más caro? Y que va a empezar a descender aire templado Por varios días Por varios días Y se viene una saga de jornadas Donde por un lado el viento norte Y por el otro lado el sol Van a empujar al Mercurio Como una dupla de ataque A tardes de pileta Se vienen tardes de pileta más No sé si inauguramos el primer fin de semana Vamos a ver Vamos a ver después de eso Que arranque la temporada de remojo ¡Qué lindo! Falta poco para el Marco Polo, amigos Falta poco Pero lo más importante Para todos los friolentos Es la última mañana Después a partir de mañana Las mínimas van a subir muchísimo Y se van a venir ya jornadas Que van a tener Digamos Pinceladas estivales Pero bueno Hoy no Hoy tenemos una mañana Algo fresca Que justifica un abriguito Ya después Cuando se pueda caminar bajo el sol Va a ser una mañana muy agradable Muy bien Y la tarde con 30 grados O sea, atención al cadete A que le toque hoy patear la ciudad Va a ser un día donde Que no falte el desodorante Porque va a ser una jornada difícil Muy bien Muchas gracias, Jopo Que tengas buen día Hasta luego Buen día Hasta luego Nos ves Nos ves Nos escuchás Mirá Entrá Urbanaplayfm.com Tu radio En todos los formatos Llega un nuevo Full Sail Pasá por YPF Full Para conocer nuestras más de 100 promos Con tu combo de café Con dos medialunas Llévate otra de regalo Con tu combo hamburguesa Llévate un 40% De descuento en el segundo Ah, y si llevas un alfajor full Llevar otro sale la mitad Pasá y conoce muchas más promos Esto es Full Sail Te estamos esperando Transferirle plata a un amigo Desde la app Galicia Está regio Lo que no está regio Es hacer eco en un cementerio Y que te respondan Eco Dejá descansar en paz Nene Transferir plata desde la app Galicia Hacela fácil Hacete Galicia Más información En BancoGalicia.com Tu futuro nunca estuvo tan cerca Aprovechá la financiación Que Peugeot tiene para vos Y tené antes que nadie Tu Peugeot 208 Diseño y tecnología Para que crees tu propio futuro Conseguilo en tu concesionario Más cercano Me acuerdo cuando Sancor Lanzó la primera leche Infantil líquida Ahora Sancor BB3 Se une con el laboratorio RUEMERS División nutricional Para que nazca Sancor BB3 Advance Única con MFGM Y triple beneficio Sancor BB3 Advance Seguimos avanzando juntos No es sucedaño La leche materna Complementa la alimentación De niños de cortada La leche modificada Para niños de 1 a 3 años Y la modificada Para niños de 1 a 3 años Están libres de gluten Y finalmente llegó el gran día La selección argentina Debuta en Qatar 2022 Pongámonos de pie Para cantar el ritmo Con la televisión digital abierta El mundial llega a toda la Argentina Porque no importa donde estés Vas a poder disfrutar De los partidos De nuestra selección Gratis Y con mejor calidad Busca canales y cobertura En tda.gov.ar Con la TDA La televisión nos llega A todas y todos Primero la gente Argentina Presidencia Después de 4 años Llegó el momento Defende tus colores Con Ayudin Ropa Comprá cualquier producto Ayudin Cargá el código En promoayudin.com.ar Y participá por órdenes de compra Para elegir tu camiseta Cuando las manchas atacan Defendete con Ayudin Ropa El Quitamanchas Número 1 de Argentina Promoción sin obligación De compra del 1 al 10 al 15 Del 12 al 2022 Hace condiciones en promoayudin.com.ar Base en el que Retail index Quitamanchas a marzo 2022 Tortugas Open Mall Tiene de todo En un mismo lugar Encontrás las mejores marcas Y un montón de opciones Para comer y divertirte Vivitom Llévate mucho más Para contar Preparate para el verano En Urban Six Entrenamos en serio Descubrí nuestras clases Y obtení los mejores resultados Vení a entrenar Y a divertirte En un ambiente único Para alcanzar tu mejor versión Aprovecha el 10% En planes anuales Conoce más en UrbanSix.com.ar Seguinos en todas las redes Espacios que inspiran felicidad Piscinas de diseño Que duran para siempre Selvas Natatorios 40 años Construyendo piletas Liderazgo Innovación Compromiso Calidad Búscanos en Instagram Como Selvas Natatorios Una vida Construyendo la pileta De tus sueños Bueno Este es nuestro querido club Me gustó el club Está muy bueno Lo único Vas a tener que venir Cambiando tu casa Porque Los vestuarios Son subiendo esa escalera Que solo haya escaleras Es una barrera Avancemos hacia una sociedad Sin barreras Agencia Nacional de Discapacidad Argentina Presidencia La Aplanadora Carrera De alto kilometraje Y el primer lubricante De mezcla sintética De la historia Desde hace más de 150 años Creando las más avanzadas Soluciones en lubricación El lubricante El lubricante americano El lubricante americano Valvolín Podés estar entretene a la luz La luz de la luz Podés estar tranquilo Cuando la suerte Todos los colores salen lo mismo En Prestigio Ahora elegir el color que te gusta es simple Porque pusimos todos los colores al mismo precio Incluso el rojo que le gusta a Fernando Elegí el que más te gusta en prestigio.com.ar O en todas nuestras sucursales En ASI Salud Podés elegir entre una amplia red de prestadores Visita nuestras sucursales Donde te esperamos para darte la mejor atención ASI Salud Elegí el plan que va con vos Soy Mario de Estefano Utilero de la selección argentina de fútbol Me viven pidiendo la camiseta de Messi La camiseta de Messi Che Marito, ¿no tenés una de Messi? ¿Qué hace este pibe con las camisetas? Por suerte ahora todos pueden tener la camiseta YPF en Messi Adidas Canjiala en YPF con tu punto Servicio Una pulgada es una unidad de medida Pero en Argentina también es ese movimiento anatómico Que ni médicos ni investigadores pudieron descifrar Que rompe cualquier ley de gravedad Y cualquier red de cualquier estado En este mundial no te pierdas ni una pulgada Del 14 al 20 venía Diarco Y llévate un Smart TV Nolex 4K de 58 pulgadas En 6 cotas sin interés de 21.600 pesos Movistar TV Movistar TV te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lertora En Vuelta y Media Movistar con todo Con Celu Con Movistar Fibra Con TV Y los mejores espectáculos en Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida con todo Pax, 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 viajo con Pax Pax, 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 viajo en Pax Viaja en Pax, viaja con Pax Encontranos en PaxAssistance.com Hoy es más fácil predecir el clima en el campo Pero el camino embarrado Hay que enfrentarlo igual A Maroc Lo nuestro son los desafíos Volkswagen Para más información consulte en www.volkswagen.com.ar Agéndanos en WhatsApp 11 68 61 104 3 Te estamos escuchando Somos Urbana Play 104 3 6 y 28 de esta mañana Todavía un poquito fresca Aunque vamos a hacer una tarde bien calurosa Según nos anticipó Jopo El presidente Alberto Fernández Descompensó en la cumbre de Bali En la cumbre de Indonesia En la ciudad de Bali Donde estaba participando el G20 Está recuperándose La última información que tenemos En el hospital ya salió Ya salió Ya está rumbo a la bilateral Que va a tener con su par de China Con Xi Jinping Es una bilateral bastante importante Porque la Argentina lo que busca Es ampliar el swap Que es el acuerdo de monedas Que tiene con China O sea no usar reservas Para pagar las importaciones de China Básicamente ¿no? Claro La Argentina tiene un swap Por 450 millones de dólares Lo quiere llevar a 3 mil millones de dólares Entonces lo que te asegura Es que vos Cuando le compras a China En vez de darle dólares Le das su moneda Le das suanes Realmente es un buen negocio Un buen negocio Bueno Alberto Fernández En contra de la indicación médica En realidad Que era Volvamos a Argentina Hay que hacer reposo Lo que tuvo Fue un sangrado De una Ya les doy El parte médico Va En realidad no es parte médico Son trascendidos Pero oficiales De información Que tenemos De la comitiva Tiene un diagnóstico De úlcera De duodeno Sangrante En principio Algo que se trata Con antibióticos Y reposo Digamos No sería un cuadro Necesariamente complejo Pero hay algún tema Con la coagulación De la sangre del presidente Que viene a sufrir En un pulmón El último episodio Había tenido De salud Sí Entonces Debe estar tomando Anticoagulante Lo cual Le da ver Más allá de Además La gira Que son Super cansadoras Y el estrés Que genera Participar De un G20 Sí Hay mucha diferencia Horaria También Etcétera Y bueno Nada Me imagino Que el poder Tampoco es el mejor Lugar del mundo Para Para la calidad De vida De De la salud ¿No? De los presidentes Aparte Acordate Que Y esto Tiene que ver Con eso Había empezado Una dieta Un poco extraña Que era la de Casi no comer Ah porque adelgazó De golpe Muchísimo Adelgazó un montón Digo Extraña en el sentido De que había empezado Una dieta Que él El mismo había dicho Bueno voy a adelgazar Sin comer harinas Y listo Y sin comer todo Lo que me guste Y con poca Supervisión médica Daba la sensación Se desplomó Cuando estaba saludando Alberto Fernández A Pedro Sánchez Al presidente español No hay imágenes De ese momento Parece que fue un momento Bastante De alto impacto Para los que estaban ahí Porque imagínate Están los presidentes En una situación De salud Medio informal Y se desplomó Y sangraba Lo cual les dio Todavía más preocupación Pero bueno Fue al hospital Le hicieron los chequeos Le dieron suero Y ahora va camino A la reunión bilateral Con Xi Jinping Alberto Fernández No quiso dejar De hacer esa parte De su agenda Veremos si se queda O anticipa Su regreso A la Argentina Estaba previsto En principio Que volviera El viernes Alberto Fernández Bueno Dicho todo esto Nos quedamos cerca Al sudeste asiático Qué lejos Que queda Argentina Del mundo Uno tiende a mirar El mapa Quedamos lejos Quedamos lejos De todo Digamos todo Pero no estamos Tan lejos De la ilusión De poder Llegar lejos El campeonato del mundo La Argentina Ya completa En Abu Dhabi Llegaron todos Los futbolistas Ya están los 26 Allí Emiratos Árabes Para el partido De mañana A las 12 y media Frente al equipo Que dirige El Vasco Rodolfo Martín Arrua Barrena Después de lo que fue Un entrenamiento Espectacular De la selección Argentina ayer Celebración Fiesta En el Al Nayán En el estadio Donde va a jugar Mañana la Argentina Con un Messi Sonriente Con un Messi Feliz Con un Messi Que se lo ve En plenitud Total Divirtiéndose En ese entrenamiento Donde hubo una invasión Un par de Está grandote Messi A medida que crece Está como ¿Grandote de qué? ¿De físico? Sí, está como Morrudo Corpulento Era chiquito Tiene más caja arriba Y está Fino en zona De abdomen Así que está Ah, se afinó Casi que está Con el físico ideal Que uno Soñaría Bueno, algunos sueñan Contener el mío Pero es más Una pesadilla Que un sueño Bueno ¿Y sabemos cómo Piensa parar el equipo Ahora? No ¿Por qué? Porque Scaloni Ahora está solicitando Para el partido De mañana 11 cambios A ver si le pueden Dar 11 cambios En el transcurrido Del partido En principio El acuerdo Era un partido Con 6 cambios Que vos podías Meter 6 cambios Scaloni quiere probar A todo el equipo Quiere dosificar Esfuerzos Y está pidiendo A ver si le pueden Dar 11 posibilidades De cambio De cualquier cosa Y bueno, sí La verdad Son partidos ¿Cuántas veces Va a interrumpir El partido Para que entre un jugador? Bueno, sí Son partidos En donde La verdad Como no tienen relevancia Este Y casi que sirven Para que tengan Un poco de fútbol Los jugadores Quiere tener la posibilidad De que todos tengan minutos La realidad es que Se deforma totalmente El partido Cuando vos tenés 11 Ya se deforma con 5 Que es lo que está homologado Te imaginas con 11 Para ahí ¿Y para el mundial ¿Cuántos tenés? 5 Ah, eso es nuevo En realidad En realidad Esto empezó La pandemia Y después Incomprensiblemente Esto continuó Ah, este mundial Es con 5 cambios Sí Incomprensiblemente La FIFA Ratifica eso No tiene ya Ningún tipo de lógica Porque en definitiva Cambiaba la mitad del equipo Claro Porque cambiar 3 Era divertido Divertido Era un ojo del INSE Del entrenador Bueno Y además Ante un imprevisto El entrenador O sea Si tenía una lesión O una expulsión Y habiendo hecho ya los cambios Entonces tenías que guardarte Siempre uno Digamos En una situación Que había más de estrategia Sí Obviamente Y acá Si vas a un tiempo extra Tenés todavía uno más Ah, no Así que es demasiado Bueno No me gusta Así vamos al mundial Sí, no me gusta a mí tampoco No, no nos gusta Bueno, lo que sí tenemos Es un Messi absolutamente en plenitud Y entre otras cosas Messi está en plenitud Porque encontró un poco su vida Después de tanto sufrimiento En París En la mejor temporada De Messi En París Saint Germain El primer año El primer año fue un cambio muy grande para mí Estaba negado totalmente en todo Porque había sido todo de repente Y no había sido una decisión Que yo había buscado El irme del Barcelona Fue todo muy de repente Pero después de haber pasado este proceso Un año que se hizo largo la verdad Y fue un momento duro Hoy soy feliz donde estoy viviendo Y estamos disfrutando Tanto yo como mi familia De París Eso se ve en Messi Tiene 12 goles y 14 asistencias En el fútbol de Francia Así que ya está Lionel Ya están todos los futbolistas de la Argentina Preparados para el partido de mañana 12 y media del mediodía Frente a Emiratos Árabes Después de un entrenamiento Ante 15 mil personas En el estadio Donde mañana jugará el último amistoso El equipo de Lionel Scaloni Muy bien En 6 y 36 de esta mañana En la que arrancamos con 15 grados 9 Temperatura Al mediodía rota la veleta Dijo Jopo Rotará la veleta Y viene calor hacia la tarde Bueno Rolo recién llegado de Mar del Plata Nos va a dar los números De la taquilla de cine ¿Qué está pasando en el cine? La taquilla de cine sigue Argentina 1985 Que es el caballito ¿Todavía? Sí, sí Ya superó el millón de espectadores Pero la gran película De este fin de semana Que destronó a otras Las que venían en la taquilla Hace semanas Es Pantera Negra Wakanda Forever Esta película que recomendé La semana pasada Película del universo Marvel Que continúa La saga de Pantera Negra Que como también ya les comenté El protagonista Falleció Antes de poder iniciar El rodaje de esta segunda entrega La película llevó 267 mil espectadores Fue un gran fin de semana Creo que habrá sido Por las buenas temperaturas No sé Pero fue mucha gente Al cine Y eligieron Pantera Negra Wakanda Forever Como la número uno La siguió de cerca Otra película de superhéroes Que es Black Adam Película que yo dije Que no la vayan a ver Pero no me hacen caso No te hacen caso Y la siguen yendo a ver Claro Con 200 mil espectadores Pero bueno Lo importante Argentina 1985 Sigue también ahí En el top 10 De la taquilla argentina Vamos a ver Cómo sigue esta semana Que va a haber Una semana de grandes estrenos Que están terminando De tirar los últimos Grandes estrenos Antes de que empiece el mundial Porque empieza el mundial Y se para todo Recién hasta diciembre Ah claro Claro Bien Pero increíble Lo de Argentina 1985 En el circuit Sin haber estrenado En los grandes cines Logró el récord Y va a ser la película Argentina más vista Va a ser la película Argentina más vista Del año Y es una película Que lo que recupera Es eso que pasaba Hace muchos años Con las películas Cuando llegaban a los cines Que decían No sé Segunda semana Tercera semana Cuarta semana En cartelera Generalmente lo que pasa Con el cine argentino Es que si el primer fin de semana No acompaña a la gente Directamente la sacan De los cines Argentina 1985 Sigue casi la misma Cantidad de salas Que había salido Que eran 200 salas Independientes Recordemos que por un conflicto Con las grandes cadenas Sobre todo las que están En los shoppings No se pasaba la película Y se puede ir a ver En cines más pequeños O independientes Ya va casi por el mes De exhibición en salas Sumaron algunas salas Del circuito De salas oficiales Del Inca Pero lo interesante es eso Es como continúa A pesar de que ya se la puede ver También en Prime Video Que es una de las productoras De la película Bien Bueno muy bien Y hoy a las 4 de la tarde A la hora en que El INDEC El Instituto de Estadística Y censo Y censo ¿El censo para cuándo? ¿El censo para cuándo? No Ya salió Los primeros resultados Y no El problema del censo No es Cuáles son los plazos Que está teniendo Para entregar la información Sino que No terminaron De pagar del todo bien A un montón Hay gente Censistas Que trabajaron En el operativo Que están reclamando Que todavía no cobraron Imaginate con esta inflación 6 mil pesos Cada mes que pasa Se va diluyendo Significativamente No, pero además Hay que ver los resultados ¿No? Estaba Martín Tetás Diciendo que hay una demora En entregar resultados Pues se va a poner en evidencia Que la matanza No tiene La cantidad de habitantes Que dijo tener Hace 10 años Hay que ver Pues es que Hay un conflicto fenomenal En Bolivia Por el tema del censo Porque tenían que hacer El censo ahora Y Santa Cruz de la Sierra Que es la zona rica Del norte de Bolivia Que es la que Es más en contra del MAS La fuerza de Evo Morales Aunque hoy gobierna Arce Decía que están suspendiendo El censo Para perjudicarlos Porque Y se suspendió el censo Por lo postergaron Pero se armó un debate Bueno, hay que ver también También como le repercute A otro distrito Más allá de la matanza Porque Hay distritos que ganaron mucho Hace 10 años Con el boom de los countries Como vos En realidad Te censaban En el lugar Donde te encontraban No donde vivías Hay que recordar Que el día del censo Es un feriado Entonces La gente se iba A sus casas De los countries Y por ahí Alguien que vivía en Capital Aparecía como residente En Pilar En Pilar En Tigre En esas zonas Y como el censo Lo que te implica Para los municipios Es cuánta gente vive ahí Entonces El porcentaje De coparticipación Que te toca Eso es plata Claro Había municipios Que le han crecido mucho Pero en realidad La gente que vivía En otro lado Que pasaba Pasaba los fines de semana Que pasaba los fines de semana Ahí Pero bueno Hablando del INDEC Eso Se va a conocer El dato de inflación De el mes pasado La estimación Del sector privado Y del gobierno De algunos sectores Del gobierno Es que el número Va a rondar El 6,7% Esto significa Que se aceleró Respecto de septiembre Cuando había dado 6,2% Y acá lo que vos tenés Es que obviamente Alimento sigue Impulsando muchísimo El dato de inflación Ahora También te vas a encontrar Y esto me parece Que vamos a tener Que empezar a acostumbrarnos A este nuevo dato Que el rubro De uno de los rubros De mayor incremento mensual Va a ser el de vivienda ¿Por qué? Porque te llegó el ajuste De electricidad De gas De los servicios Servicios públicos Más que vivienda Sí, claro Entonces ahí Vas a empezar a tener Un incremento Más grande En esos rubros Salud también va a crecer Porque hubo Incremento de prepagas Durante octubre Con lo cual Ahí te va a golpear Desde ese lado También Bueno Hoy Eso se conoce A las 4 de la tarde Esto lo que te va a cambiar Es este Tema expectativa No ¿Por qué? Porque ya todo el mundo cree Que la inflación de este año Va a estar entre el 95% Y el 100% Entonces la expectativa Más o menos Se mantiene Se mantiene igual Si creían Que iba a bajar Un poco de alimentos No lo van a poder hacer Por lo menos Con los datos De octubre Van a buscar ahora Con el nuevo acuerdo De precios Encontrar un ancla Para que alimentos Para que alimentos No siga subiendo Lo otro Que se conoce hoy Es este Que se empezó a pagar El refuerzo alimentario Ah El famoso bono alimentario 800 mil personas Habían hablado De 2 millones Pero fue tan restrictivo El criterio ingreso Que hay 800 mil personas Que van a cobrar Este refuerzo De 45 mil pesos En 3 cuotas ¿No? Sí, en 2 cuotas La primera cuota 22 mil 500 Pero igual el registro Quedó abierto Aquel que cree Que lo tiene que recibir O lo debe recibir Balance Se fija Si cumple con los requisitos Y se inscribe Recordemos que no tenés Que tener ningún tipo De nada Ni asignación universal Ningún tipo De prestación Del Estado Nada Y no ser titular De nada Ni gasto de tarjeta Ni propietario Ni obra social Nada Muy bien 6 y 42 de la mañana Cry if I want you Cry if I want you Your world cry So if it happened to you Nobody knows Where my journey's gone To be loved the same time Why, why's he old in her hand He's supposed to be mine Oh, it's my party I can cry if I want you Cry if I want you Cry if I want you Your world cry So if it happened to you Play all my records Cute dancin' all night Leave me alone For a while Till Johnny's dancing with me I got no reason Smile It's my party Cry if I want you Cry if I want you Cry if I want you Your world cry To every living to you Judy You know you're my best friend But all good friends Must come to an end And don't you know Sisters come before Carpet burns and bliss I learned the hard way her again Judy and Johnny just walked to the door Like a queen with her king Oh, what a birthday surprise Judy wearing his dress Oh, it's my party I cry for once Cry if I want you Cry if I want you You will cry So if it happened to you Oh, it's my party And I cry if I want you Oh, I cry 6.45 de la mañana Que arranca con 15 grados 9 Temperatura Amplitud térmica Dice Jopo Porque vamos a terminar Con 30 grados En el día de hoy Bueno, muy bien Venimos siguiendo El conflicto De los médicos Y los distintos En realidad Trabajadores de la salud Que en una parte Parece que se arregló Por lo menos Los médicos municipales Ricardo Solari Es médico El hospital Rivadavia ¿Cómo le va doctor? Buen día Buen día ¿Cómo le va María? ¿Cómo está usted? Bien, bueno ¿Ustedes arreglaron El conflicto salarial De la parte de los médicos Por lo menos? Sí Nosotros Hemos llevado Al gobierno La semana pasada Luego del paro Inmovilización Por ustedes bien conocidos Y hemos Hecho una Propuesta La cual hemos En el día de ayer Han respondido Favorablemente A esa propuesta Nosotros la hemos Puesto a consideración La ponemos a consideración Hoy En un consejo central Donde Tiene representatividad Todos los hospitales Públicos De gobierno De la ciudad Que son los que Nosotros abarcamos Dentro de nuestra Institución Así que En principio Hemos cerrado Una paritaria Anual Del 99% Creo que eso Para nosotros En este contexto Ha sido interpretado Como muy bueno Vamos a ver hoy La respuesta Que tenemos Del resto De los hospitales De escuchar La voz De los hospitales Que son nuestros Consejeros Dentro de Los hospitales Y bueno Decidiremos Supongo que Eso será Aceptado Y será el cierre Paritario Anual Nuestro Del 99% A diciembre Con cláusula De revisión En enero Si es que La pauta Inflacional Ya supera Ese 99% Esto significa Con un médico ¿Cuál es el salario De ingreso Un médico Municipal? O sea Con el 99% De la paritaria Para este año Esto sería así Nosotros hemos conseguido Un salario De ingreso Para las categorías Más bajas PS25 MS25 Y 24 De 210 mil pesos De bolsillo Y para Los residentes Un Una Ingreso De bolsillo De 200 mil pesos De bolsillo No bruto ¿Eh? Se entiende Que ese era el reclamo Que nosotros teníamos De ese sector Ahora ¿Qué cerquita que queda? ¿No? El residente es el que Primero llega al hospital Digamos Y por ahí Un médico con antigüedad Esto tiene que ver Con que el residente Trabaja Tiempo completo En el hospital Y el médico no Exactamente El médico El residente Tiene El médico En realidad está mal dicho Sí Obviamente Médicos Que están full time Y el médico Y el médico de planta El que ingresa La carrera Ingresa con 30 horas Semanales De las cuales 24 son asistenciales 6 de capacitación Entonces Obviamente Es part time Y es lógico Que el residente Tenga un salario Que se aproxime Al médico Que recién ingresa Pero son menos de 3 por 5 4 por 5 Son 5 horas por día Más o menos 6 horas por día El médico ¿De planta? Dice usted Sí 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 Son Son 24 horas semanales 6 por 5 Menos de 6 horas semanales Son 5 días Que hacen Son 24 horas Que tiene que cumplir Durante los 5 días De la semana Ajá Bien Y de ahí que sean salarios Medio del mismo monto Digamos Tanto un médico Ya con más experiencia Como un médico residente Claro, claro, claro Es un ingreso a la carrera Es un ingreso a la carrera Rápidamente saltan De esas categorías PS25 PS25 Rápidamente se salta Y además tiene adicionales Por recertificación Se tiene Los complementos Nosotros hemos conseguido Que también A los suplementos Los cuales nosotros Llamamos suplementos Área crítica Terapia intensiva Le hemos dado también Un impacto importante En esta paritaria Lo cual Asuma mucho también Porque esto se desarrolla Y esto se impacta En toda la carrera Desde que ingresa Hasta el último La Uy Que es la MS16 Bien O sea que hay un principio De acuerdo En principio Si lo acordaran Si lo aceptaran En las asambleas Este conflicto Con médicos y residentes En la ciudad de Buenos Aires Podrían caminarse A partir de esta última Oferta de la ciudad ¿Correcto? Mire, a ver La información La información nuestra Es que nosotros hoy Ya le vuelvo a repetir Sí, no, no, no Ya me quedó claro Que van a ir a plantearlo A un consejo central Porque estatutariamente Nosotros tenemos Distintos estamentos No, no, está bien Le entendí perfecto O sea, le hicieron una oferta Y lo van a evaluar En principio A usted le parece Que es una buena oferta O sea que se encambió Ayer a la noche Ayer a la noche Por televisión He escuchado Que los residentes Aceptarían El tema Este de Los 200 mil pesos De bolsillo Y dejarían A consideración Y estoy de acuerdo Que eso se haga Una mesa de trabajo Para que Se evalúe bien La continuidad Es decir Está bien, está bien Porque después Vamos a hablar con residentes Doctor, también Así que Vamos a tener De parte de ellos La reacción A la oferta ¿Cuál es su especialidad Doctor? Yo soy traumatólogo Traumatólogo Si yo le digo Que hay una úlcera De duodeno Si usted me dice Que hay una úlcera De duodeno Le digo que Hay que tratarla Hay que tratarla Pero se trata Con antibiótico No es el cuadro Del presidente de la nación Bueno, no No se trata Hay que ver La etiología De esa úlcera De duodeno ¿La? Eso ¿Cuál es el motivo De esa úlcera De duodeno? Entonces Hay que ver Cómo es Tratarla Yo soy A ver Si se entiende Yo soy Traumatólogo Médico Soy traumatólogo Hace 42 años Que ejerzo La profesión Del traumatólogo Dentro Del hospital público No, ya sé Pero me está Mucho más cerca Tengo usted que yo De entender Que es una úlcera De duodeno Es una lesión Del duodeno Ulcerada Quiere decir Que hay una perforación De la mucosa Y que eso Hay que tratarlo Evidentemente Se agarrará Endoscopía Se biopsiará Se verá Cuál es el causante De esa úlcera Usted me está Haciendo hablar De una especialidad Que voy a ser Reprimido Después No, pero Esté médico Esté médico Estamos bastante Más cerca Todo lo que podamos Hacer nosotros Va a ser mucho peor Sí, por supuesto Y nosotros A ver Yo quería Ya que tenemos Este diálogo Bastante ameno Quería decirle Que nosotros Desde la Asociación De Médicos Municipales Porque además De ser médico Del hospital Riva Yo soy el vicepresidente De la Asociación De Médicos Municipales Quiero decir Que la verdad Que nuestra honda Preocupación hoy Es que se termine El conflicto Con los residentes Claro Porque la verdad Que si hay algo Que hace muchos años Casi más de 80 años Que hemos defendido Profundamente Son las residencias Está bien Las residencias hospitalarias Son sus centros De formación De De Digamos De Lo que va a ser A futuro Los que van a Llenar Los hospitales De gente Capacitada Por el mismo hospital Perfecto Esto requiere No solamente Un buen salario Sino que requiere Además Que sea Apetecible Claro, claro Claro Sí, sí Tecnología Condiciones de trabajo Condiciones heridicias Es decir No solamente Salariar La problemática La problemática Perfecto, doctor En un contexto Que se da Porque hay cosas Que hay que mejorar Absolutamente Nosotros le hemos dado Mucho lugar Al conflicto En el programa Así que Que se tranquilo Que estamos muy al tanto Bueno, doctor Ricardo Solari Médico del hospital Rivadavia Vicepresidente de la Asociación de Médicos Municipales A partir de este último Ofrecimiento De la ciudad De Buenos Aires Que podría encaminar Del conflicto Gracias, doctor Que tenga buen día Bueno No, al contrario Espero que Espero mejorar Mi capacidad En cuanto A la gastroenterología Cuando haya un problema Con algún hueso Lo llamamos A sus órdenes Para ayudarlos Como estamos todos Gracias, doctor Hasta luego Que tenga buen día Chao, hasta luego 6 y 54 ¿Cómo está el tránsito A esta hora? Adiós, Fernández María, muchas gracias Buen día Choque y demora En la autopista La Plata Buenos Aires Ocurre en el kilómetro 11 En mano a la capital federal Mientras tanto En el acceso oeste Se registra otro incidente En el kilómetro 21 También sentido A la ciudad de Buenos Aires Panamericana Con marcha lenta En el ramal Pilar En la zona del peaje Y el acceso oeste Con marcha lenta A la altura del buen aire Tren Roca Ramal La Plata Está operando con demora Por un pasajero descompensado Y el mismo Roca Pero el ramal Ezeiza También funciona con retrasos El Mitre Desde el próximo jueves Hasta el próximo lunes Estará cerrada La estación de retiro Por obras Subte Opera con normalidad María Bien, muchas gracias Diego, buen día Buen día Hasta luego Disfruta con los productos De clase mundial Que mi idea Tiene para vos Con su nueva aspiradora Stick inalámbrica Dos en uno Se convierte en una práctica Aspiradora de mano Y hace que tu día Pueda ser mucho más fácil Electrodomésticos Mi idea Ahora con producción nacional Si quieres tener en tu casa Estos productos Que te ayudarán En el día a día Visita Midea.com.ar Y déjate sorprender Por mi idea No te lo pierdas Busca tu mi idea Y make yourself at home Desde Buenos Aires Urbana Play 104.3 No ves Nos escuchás Urbana Play FM.com Tu radio En todos los formatos Hoy es más fácil Predecir el clima En el campo Pero el camino Embarrado Hay que enfrentarlo igual A Maroc Lo nuestro Son los desafíos Volkswagen Para más información Consulta en www.volkswagen.com.ar Transferirle plata A un amigo Desde la app Galicia Está regio Lo que no está regio Es hacer eco En un cementerio Y que te respondan Dejá descansar en paz Transferir plata Desde la app Galicia Hacela fácil Hacete Galicia Te invitamos A bancogalicia.com Soy Mario De Estefano Utilero de la selección Argentina de fútbol Me viven pidiendo La camiseta de Messi La camiseta de Messi Che Marito ¿No tenés una de Messi? ¿Qué hace este pibe Con las camisetas? Por suerte ahora Todos pueden tener La camiseta YPF En Messi Adidas Canjiala en YPF Con tu punto Serviclub Tu futuro nunca estuvo tan cerca Aprovechá la financiación Que Peugeot tiene para vos Y tené antes que nadie Tu Peugeot 208 Diseño y tecnología Para que crees Tu propio futuro Conseguilo en tu concesionario Más cercano Pedí tu combo De Burger King Con todo Disfrutá con Club Movistar Hasta un 30% off Entrando a Club.movistar.com.ar Y obtené tu descuento Combo Whopper Combo Cuarto XL Super Sundae Y Combo Tostado XL ¿Qué estás esperando? Movistar Promoción válida Del 1 del 7 del 2022 Al 31 del 12 del 2022 Inclusive Protección antitranspirante O cuidado de la piel Ambas Nuevo antitranspirante Dab Con un cuarto de crema Humectante Ahora enriquecido Con óleo de origen natural Que ayuda a restaurar Los nutrientes de la piel Dab 48 horas de protección Sin dañar tu piel Me acuerdo cuando Sancor Lanzó la primera leche Infantil líquida Ahora Sancor BB3 Se une con el laboratorio Roemers División Nutricional Para que nazca Sancor BB3 Advance Única con MFGM Y triple beneficio Sancor BB3 Advance Seguimos avanzando juntos Lo pruebo No lo pruebo No sé Quedar aguoso ¿Qué hago? Deja las vueltas Para el lavarropas El nuevo tamaño Más chico de skip Vivencimas para diluir Es para vos Se potencia en contacto Con el agua Convirtiéndose en 900 mililitros Del mejor skip de la historia Ni lo dudes Próbalo ¿Querés tener la mejor Experiencia de compra online De productos que usas Todos los días? Si estás en Cava O GBA Entra a Hipermania.com.ar Y programa tu entrega Hipermania A un clic de tu casa Somos río Somos playa Somos color Y alegría Somos fiesta Este verano Inspirate en Entrarrios Gobierno de Entrarrios Hola amiga Ya estoy en Tom Nos encontramos en la terraza Para almorzar Llegando Espérame que después De comprarme el vestido Aprovecho a pasar por el banco Si después nos quedamos Escuchando música Va a tocar una banda Que me encanta Tortugas Open Mall Tiene de todo En un mismo lugar Encontrás las mejores marcas Y un montón de opciones Para comer y divertirte Vivitom Llévate mucho más Para contar ¿Necesitas vacaciones en el Caribe En un All Inclusive? Viaja en pareja A Secrets Resorts & Spas Y disfruta del máximo nivel de lujo Con todo incluido Elegí hoy tus vacaciones ideales Y experimenta una escapada romántica Para vos y tu pareja Visita SecretsResorts.com O consulta a tu agencia de viajes Rinde más Cuesta menos Rinde más Cuesta menos Rico, práctico, rendidor Rinde más Es Denor Suma Rinde más A todas tus recetas Con carne picada Y resolve tus comidas En 5 minutos Con todo el sabor Denor Es súper fácil Y no necesitas agregar nada más Con Rinde más Cocinar cuesta menos Búscalo en la góndola Denor Y comprobalo vos también Cremolati es el verdadero sabor Del gelato italiano Tradición y pasión Transmitida de generación en generación Para hacer un helado Que siempre te regala Momentos de calidad Cremolati Natural y artesanal Desde siempre Conoce más en Cremolati.com.ar O en Instagram Arroba Cremolati Helados Vení a Rex Esta semana hasta 45% Office Tres cuotas en herramientas Bosch Las mejores ofertas Están en Rex Promoción bolida El 14 al 20 de noviembre 2022 Consultar bases en Somrex.com El lubricante americano Valvolín Papá, ¿sabés qué color me gusta para el cuarto? ¿Cuál? El verde florescente No, se dice fosforescente, venja Y encima ese color es carísimo Pero papá En Prestigio todos los colores salen lo mismo En Prestigio ahora elegir el color que te gusta es simple porque pusimos todos los colores al mismo precio Incluso el verde que le gusta, venja Elegí el que más te gusta en Prestigio.com.ar o en todas nuestras sucursales Protección antitranspirante o cuidado de la piel Ambas Nuevo antitranspirante DAV Con un cuarto de crema humectante ahora enriquecido con óleo de origen natural que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel DAV 48 horas de protección sin dañar tu piel Después de 30 años vuelve a la Argentina el mejor tenis femenino del mundo y se vive en el Argentina Open 2022 del 14 al 20 de noviembre en el Buenos Aires La Untenis Club vení a disfrutar de las tenistas más destacadas del circuito en el mejor torneo de Argentina Adquiri tus entradas en tiquetec.com.ar Argentina Open 2022 Urbana Play Radio Oficial Ala líquido Para diluir te trae su nuevo tamaño que rinde 900 mililitros Lo preparás en la botella reutilizable que viene de regalo ¡Y listo! ¡Es mágico! Además, ahorrás hasta un 20% por lavado y es imbatible contra las manchas porque es ala ¡Proba el pequeño gigante del lavado! ¿Le gustó o no le gustó? Podemos decirte que YPF Luz es líder en generación eléctrica eficiente confiable y sustentable o lo pueden demostrar aquellas empresas textiles automotrices alimenticias y de construcción que ya no se eligieron Hecho con YPF Luz energía donde tiene que estar Conoce más en YPF Luz.com Somos Urbana Play 104.3 Y estamos en YouTube Suscríbete Activa las notificaciones Y recibe todas las novedades Urbana Play 104.3 7 de la mañana un minuto va trepando rápido la temperatura ya estamos en 17 grados pero es al mediodía más o menos que rota la veleta que le gusta tanto a Romy y viene aire caliente y vamos hacia una jornada de 30 grados con el cielo totalmente despejado La realidad tiene un sonido propio Audios de la mañana en De Acá en Más A ver, Alberto Fernández sufrió un desmayo y una hemorragia cuando saludaba a Pedro Sánchez en el contexto de la cumbre del G20 en Indonesia en la ciudad de Bali donde iba a participar de la reunión plenaria esto obligó a llevarlo a un hospital donde fue acompañado por el Ministro de Salud de Indonesia le hicieron exámenes le diagnosticaron una úlcera de duodeno le dieron suero antibióticos le recomendaron reposo pero Alberto Fernández no quiso saltearse en la reunión con el presidente chino Xi Jinping entonces salió del hospital y está ahora reunido con Xi Jinping en Bali hay que ver si continúa con el resto de su agenda hasta ahora lo había reemplazado el canciller Santiago Cafiero hay que ver si continúa con el resto de su agenda o terminado el encuentro con Xi Jinping toman el vuelo de vuelta de regreso como le habían recomendado sus médicos en una situación un poco angustiante pasaron muchas zozobras porque imagínense al presidente desplomándose y sangrando todo en la misma situación bueno el diagnóstico no pareciera ser un diagnóstico de enorme preocupación de todas maneras quieren saber como nos decía el doctor traumatólogo pero de dónde viene el origen de la ulce es que necesita a ver básicamente no es el diagnóstico no es grave pero necesita descanso sí o sí para poder recuperarse y una cumbre de presidente lo que no te da es descanso básicamente bueno veremos cómo sigue entonces mientras tanto había dado en Francia antes de volar a Bali un reportaje al medio France 24 en español pues reavivando una discusión que es la que quería dar con Cristalina Georgieva el otro encuentro que hay que ver si se mantiene en pies con la titular del fondo monetario por el tema famoso de las sobretasas que cobra el fondo monetario a los países a los que le da crédito el fondo cobra más barato que un banco mucho más barato en términos de tasa de interés pero con la idea que salgan rápido los países del fondo si te quedaste cobra lo que se llama una sobretasa hay una parte además de la tasa de interés que cobra el fondo que está ligada al valor de la tasa de interés de la reserva federal de estados unidos como estados unidos para enfriar su economía viene subiendo la tasa argentina de rebote se le están careciendo la deuda con el fondo monetario internacional por los intereses de esto hablaba Alberto Fernández el fondo monetario internacional fue muy irresponsable por el modo en que prestó ese dinero tuvo un solo objetivo que fue un objetivo político que era beneficiar al gobierno saliente pero la realidad es que dejando esto de lado le dejó a la Argentina una deuda que varias generaciones van a tener que pagarla como el monto fue tan alto Argentina accedió a un crédito que hizo mucho más de lo que puede recibir entonces por ese exceso de créditos paga un interés especial que significa triplicar la tasa de interés que el fondo monetario cobra para nosotros eso es algo insostenible bien era una de las discusiones que pensaba dar Alberto Fernández con Cristalina Georgieva veremos si mantiene esa reunión en la agenda está Sergio Massa también van a discutir con Xi Jinping el otro tema que es acuciante para la Argentina que tiene que ver con las reservas del Banco Central que sigue perdiendo reservas 880 millones de dólares perdió en los últimos 12 días y lo que busca es ampliar el swap el intercambio de monedas con China para fortalecer reservas mientras tanto también Alberto Fernández se reunió con Macron y con Nicolás Maduro ¿qué está pasando? hay como un deshielo con Nicolás Maduro no solamente con los países que ya eran afines a Venezuela sino también Estados Unidos y el propio Macron lo recibió el presidente de Francia a Nicolás Maduro recordemos que la Unión Europea había reconocido como presidente a Guaidó y decía que este mandato de Maduro no era un mandato válido y ahora no queda muy claro a qué presidente reconocen legítimo bueno a ver la realidad es que como dice el dicho la necesidad tiene cara de hereje y hay que recordar que el que empezó el acercamiento con Venezuela es el gobierno de los Estados Unidos quien de un momento al otro se dio vuelta y le dijo a Venezuela ustedes tienen capacidad para producir petróleo y gas produzcan más produzcan más porque necesitamos de eso y Europa necesita del petróleo y gas a un precio razonable y entonces está buscando mejorar la relación con Venezuela ahí está pero así todo le renovó las sanciones económicas y Alberto Fernández pidió que terminen con las sanciones económicas contra Venezuela creo que el gobierno del presidente Biden tiene una mirada más razonable sobre el conflicto y yo creo que podemos ir camino a que ellos también se incorporen a ayudar a una solución definitiva aliviando las sanciones por ejemplo claro también la Unión Europea tiene que trabajar en ese sentido porque el mismo día que nos reuníamos con Macron y con Petro ese mismo día la Unión Europea volvía a renovar las sanciones sobre Venezuela entonces eso hay que terminarlo bien también le pidieron en el G20 está participando Infantino el presidente de la FIFA le preguntaron antes a Alberto Fernández por la controversia que genera la elección de Qatar como sede de este mundial es el audio 10 Santa la definición de Qatar como sede hizo explotar el FIFA Gate esta es la realidad ahora ya es un hecho consumado tenemos que ir a jugar al fútbol a Qatar y tenemos que ver de ganar el campeonato mundial que es lo que queremos los argentinos todo lo demás si yo emitiera un juicio sería un irresponsable siempre suelo decir que como me siento muy libre digo lo que pienso pero como soy responsable pienso lo que digo entonces es un tema delicado ese está claro que hay un hay un gris en este mundial que quedó evidenciado con el FIFA Gate bien el FIFA Gate fue la investigación que se inicia en Estados Unidos después de la elección de Qatar muchos dicen que también por enojo de la Federación Norteamericana porque Estados Unidos era el candidato que creía que iba a ganar esa votación de hecho ese del siguiente mundial claro ese del siguiente con Canadá y México claro entonces como los primeros Qatar dicen que la respuesta vino con el FIFA Gate que fue el FBI arrancando a investigar a todas si había habido pago de coimas y termina el fiscal digamos fiscal acusó pero después y la FIFA investigó internamente dijo que no había evidencia que no encontraba evidencias suficientes y por ahora en Suiza tampoco fue condenado el TV Joseph Platter Joseph Platter lo que pasa que ya dijo que fue un error haber elegido a Qatar y además la única vez que se eligieron dos sedes fue en un congreso de FIFA la única vez que se eligieron Rusia y Qatar dos mundiales seguidos ahí va bueno hablando de Qatar a ver por un lado le pidió disculpas Kelly Olmos la ministra de trabajo que había dicho medio jocosamente con temas con los que no se juega a ver venimos diciendo o sea la muerte lo que angustia principalmente a la gente hay cosas sobre las cuales no hay chiste posible ni ningún tipo de no solamente chiste digamos hay que ser especialmente cuidadoso para referirse a determinadas cuestiones Kelly Olmos había dicho esto y después pidió perdón después seguimos trabajando con la inflación pero primero que gane Argentina estaba segura que aunque sea por una cuestión de corrección política todos me iban a decir no que me importa el mundial que baje la inflación y después vemos no que decir yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación pero un mes no va a ser una gran diferencia y en cambio desde el punto de vista anímico de lo que significa para el conjunto de las argentinas y los argentinos queremos que Argentina sea campeón bueno es una dicotomía que tampoco existe en la realidad o sea bajar la inflación o que Argentina sea campeón pero es un tipo de juego al que un ministro o una ministra de trabajo no se debe prestar ayer dijo es evidente que no he sabido expresar con claridad mi posición frente a la opción bajar la inflación o que la Argentina gane el mundial si se ha interpretado que para mí es mejor ganar el mundial ha sido porque di mi respuesta a la pregunta de un modo tal que puede llevar a esa conclusión me flagelo fue mi culpa no es que me sacaron de contexto pero perdón no básicamente después del pedido de disculpas que había hecho antes también Gabriela Zarruti respecto a las piedras diciendo si ofendía alguien por decir que las piedras eran de derecha bueno de esto también habló a ver Mauricio Macri por un lado tema mundial escuchen esto es el audio 11 entre los cinco candidatos hoy la pongo en Argentina tenemos con qué obviamente está Brasil siempre Brasil está y Neymar está mucho mejor porque antes era una especie de traba para el equipo si no no jugaba en equipo Portugal muy buenos jugadores Francia tiene muy buenos jugadores último campeón y Alemania nunca se la puede descartar pero raza superior siempre juega hasta el final dijo raza superior raza superior es increíble bien esto era un reportaje con más justo con los alemanes y por eso justamente quema la pata yo había pensado el uso de raza como un superior la idea de que hay razas superiores una raza superior a otra ya me parece tremenda como la teoría de la evolución y más viniendo de Alemania y más viniendo de Alemania que en nombre de la superioridad de la raza blanca se mandó un holocausto no Alemania tampoco hay que culpabilizar a un pueblo entero pero digamos si Hitler y los nazis bueno a ver lo que pasa que cuando uno ve yo ayer vi todo el programa por lo menos la parte de la entrevista y uno lo veía embalado a Mauricio Macri en esto que vos venís planteando que lo que estamos viendo ahora es en el discurso político el verdadero Macri entonces venía como embalado venía como embalado más cómodo es mucho más parecido al Macri de la intimidad el que hablaba libremente en la intimidad de esa manera y se cuidaba mucho de tener una postura más moderada y más cauta en sus intervenciones públicas bueno mientras tanto retomó ayer el juicio de vialidad con Luciani el fiscal que volvió a tomar la palabra algunos esperaban que después de las defensas que fueron muy críticas respecto de cómo había construido la presentación de la prueba Luciani Luciani pidiera derecho a réplica pero el fiscal dijo que no que él cree que es muy sólido su alegato y que no necesita pedir réplicas estamos tan seguros del trabajo profesional honrado y objetivo que hemos hecho a lo largo de tres años y medio de juicio y por supuesto en nuestro alegato que sinceramente no tenemos nada que replicar y justamente la solidez del alegato queda en evidencia a partir de que no tenemos nada que contestar y por eso no vamos a hacer uso de la oportunidad que ofrece el artículo 393 del código de fondo por supuesto tampoco vamos a contestar la valoración de tinte político que han efectuado algunas de las defensas y por eso que no tenemos ninguna necesidad de replicar nada bien no tenemos ninguna necesidad de replicar nada dijo el fiscal Luciani esto significa que los plazos se acortan también se esperaba ya antes de digamos que el fallo se conozca antes del fin de año esto acorta todavía más los plazos ahora va a hablar de vuelta la defensa de Lázaro Báez pero después ya lo siguiente en este juicio es conocer el veredicto en tanto que Cristina Fernández de Kirchner en otro de sus causas judiciales en la que no es acusada sino víctima que es la causa del atentado presentaron sus abogados la recusación contra la jueza Capuchetti que es la que investiga ese hecho y dijo que la jueza durísima contra la jueza no sabe ni quiere investigar en tanto que Luciani también se quejó ayer y dijo que nunca había sido atacado tan ferozmente a lo largo de su carrera judicial como en este proceso recordemos que además de alguna manera son hechos ligados porque Luciani acusa a Cristina Kirchner le pide la prisión va ligados por lo menos en una línea de tiempo y ahí empieza toda la réplica de Cristina Kirchner las manifestaciones frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner y cierran esas jornadas con el intento de matar a Cristina Fernández de Kirchner en el frente de su casa 7 y 14 de la mañana esto es Supergrass All Right We are young We are young We run green Keep our tea Nice and clean See our friends See the sights Feel all right We wake up We go out Smoke away Put it out See our friends See the sights Feel all right We are strange In our hearts But we are young We get by Can't go blind I ain't got